Recuerden que si quieren ver problemas de este tipo o el tema completamente explicado, tengo un curso de matemáticas desde aritmética hasta probabilidad de estadística que se encuentra en la página www.camfamacontrol.com, donde encontrarás todos los temas, subtemas, ejemplos y ejercicios explicados desde cero, como si nunca hubieras visto ninguna de estas materias. El curso tiene un costo de $800 pesos y su duración es de por vida. Absolutamente todo el contenido que vaya añadiendo al curso es completamente gratis, sin pagos adicionales ni mensualidades. Pero como siempre se los digo, antes de adquirir este curso, por favor vean alguno de mis videos explicando ejercicios o temas, para que de esta forma sepan cuál es mi método de enseñanza y sepan lo que van a comprar. Además, recuerden que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. Y bueno, vamos a resolver ese enveje, me dicen. La expresión algebraica, rayita, representa el enunciado, la duplicidad de la diferencia de dos números entre tres veces la raíz cúbica del sustraendo. A ver, para poder resolver este problema vamos a particionar nuestro enunciado y ver a qué hace referencia cada una de estas cosas. Empezamos por lo primero, la duplicidad. Recordemos que al momento que me dicen la duplicidad es como decir dos veces algo, ¿no? Es decir, dos veces lo que me están diciendo aquí adelantito que en este caso es la diferencia de dos números, dos veces esa diferencia. Entonces vamos a tener la duplicidad de la diferencia de dos números. ¿Qué números? Los que nosotros queramos. Podemos utilizar la variable que nosotros queramos. En este caso las más utilizadas son x y y, así que voy a poner x menos y, dos veces la diferencia de dos números. Ahora me dice entre, entre tres veces la raíz cúbica del sustraendo, la raíz cúbica del sustraendo. ¿Pero qué es el sustraendo? Recordemos que en una diferencia, en este caso x menos y, nosotros tenemos dos partes. Tenemos esta parte que se le conoce como minuendo y tenemos esta parte que se le conoce como sustraendo. Entonces, si me están diciendo tres veces la raíz cúbica del sustraendo, pues obviamente me están haciendo referencia a la y. Entonces tendríamos esta expresión 2 por x menos y, que va a estar dividiendo a 3 por la raíz cúbica de y. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta de este problema y pertenecería al inciso D. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice, identificar la expresión que representa lo dicho en el siguiente anunciado. La raíz cuadrada del triple del cuadrado de la suma de un número par y uno impar consecutivos entre la diferencia de cuadrados de los mismos números. A ver, aquí sí vamos a ser muy, muy, muy cuidadosos con el enunciado, porque me están dando datos muy, muy importantes. Empezamos por la parte que me dice la raíz cuadrada. Tenemos la raíz cuadrada, de manera general, porque me dice la raíz cuadrada del triple, del triple, o sea, tres veces algo, del triple del cuadrado, del cuadrado. Es decir, todo esto va a estar siendo elevado al cuadrado, ¿no? De la suma de un número par y uno impar consecutivos. ¿Cómo representamos un número par? Recordemos que para poder representar un número par, nosotros multiplicamos un 2 por la variable que nosotros queramos. Por ejemplo, 2x es un número par. ¿Por qué? Porque si x es 1, 1 por 2 son 2. Si x es 2, 2 por 2 son 4. Si x es 3, 2 por 3 son 6. Por lo tanto, siempre va a ser un número par. Ahora que si nosotros queremos representar un número impar, entonces, hacemos exactamente ese mismo número par más 1. ¿Por qué? Porque si x vale 1, 2 por 1 son 2, más 1, pues se hace 3. Si x vale 2, 2 por 2 son 4, más 1 son 5. Por lo tanto, esto siempre me va a generar un número impar, esto siempre va a generar un número par. Y como me está diciendo que precisamente es un número par y un número impar consecutivos, podemos utilizar estos mismos como referencia. Así que me dice, la raíz cuadrada del triple del cuadrado de la suma de un número par y un impar consecutivos, es decir, vamos a meter esto acá dentro. Tendríamos entonces 2x más 2x más 1, cerramos, y todo esto va a estar dividiendo porque me dicen, entre la diferencia de cuadrados de los mismos números. ¿Qué es la diferencia de cuadrados? A ver, recordemos algo muy importante, que nosotros tenemos el binomio conjugado a más b que multiplica a menos b y el resultado del binomio conjugado precisamente me da una diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrados. Entonces, si me está diciendo la diferencia de cuadrados de los mismos números, pues entonces sería este número que es 2x elevado al cuadrado menos todo este número elevado al cuadrado, según la diferencia de cuadrados. Entonces serían 2x más 1 y todo esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta de este problema y pertenecería al inciso... Están utilizando la n, pero no pasa absolutamente nada, a fin de cuentas es una variable cualquiera, ¿no? Entonces pertenecería al inciso c. Y bueno, vamos a resolver si la verdad que me dice, elegir el par de números que cumplen con el planteamiento y me dice, la suma del primero más la mitad del segundo es igual a 21 y la suma de la tercera parte negativa del segundo número más el doble del primero es igual a 18. A ver, para poder resolver este problema tenemos que plantear un sistema de ecuaciones y obviamente resolverlo, donde precisamente una ecuación va a ser esta parte de enunciado y la otra ecuación va a ser esta parte de enunciado. Así que empezamos, tenemos la suma del primero más la mitad del segundo, la suma del primero, no me están diciendo qué variables vamos a utilizar, pero como yo les he dicho un montón de veces, pueden utilizar la variable que ustedes quieran. Entonces yo voy a utilizar las variables x y y, porque son las más comunes y me dicen, la suma del primero, la suma del primero más la mitad del segundo, más la mitad del segundo, es decir, entre 2. Entonces el segundo va a estar dividiendo entre 2, es igual a 21. Ahí está, ya tenemos la primera ecuación. Y después me dice, y la suma de la tercera parte negativa del segundo número más el doble del primero es igual a 18. Una vez más, y la suma de la tercera parte negativa, la tercera parte negativa del segundo número negativa, ¿verdad? Más el doble del primero es igual a 18. Ahí está, ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Lo podemos resolver mediante el método que nosotros queramos, que es igualación, reducción, sustitución, Kramer, Gauss, Gauss-Jordan, el que nosotros queramos. Yo lo voy a hacer por el método de reducción, pero antes de empezar a resolverlo por el método de reducción, vamos a ordenar un poquito este sistema de ecuaciones, empezando a acomodar las variables en orden. Entonces tendríamos, x más y entre 2, que va a ser igual a 21, y acomodamos aquí primero la x, después la y, tendríamos 2x menos y entre 3, que va a ser igual a 18. Muy importante mencionar que no hay necesidad ni obligación de hacer esto, pero lo hacemos para que no haya confusiones de ningún tipo. Ahora, personalmente hablando, yo se los he dicho muchísimas veces, a mí no me gusta trabajar con fracciones, así que lo que voy a hacer es cancelar estas fracciones. ¿Cómo? Pues multiplicando absolutamente toda esta igualdad por el mínimo común múltiplo del denominador, que en este caso simplemente es un 2, y hacemos exactamente lo mismo con la segunda ecuación, pero en este caso el denominador es un 3. Así que multiplicando la primera ecuación por un 2 y la segunda ecuación por un 3, tendríamos lo siguiente, 2 por x son 2x más 2y, que va a estar dividiendo a 2, igualado con 2 por 21 serían 42, y esto sería 2x por 3 son 6x menos 3y, que va a estar dividiendo a 3, igualado con 18 por 3 son 18, son 36, 40 son 54, ¿no? Son 54, ahí está perfecto. Entonces vamos a reducir y tendríamos 2x más, el 2 con el 2 se cancela, únicamente teníamos una y, igualado con 42, y en la otra ecuación tendríamos 6x y el 3 con el 3 se cancelan, únicamente teníamos un menos y igualado con 54. Ya podemos utilizar el método de reducción. Recordemos que el método de reducción me dice lo siguiente, tú vas a ver el sistema de ecuaciones como una suma y resta de términos semejantes, y al momento de que haces precisamente la reducción, alguna de las dos variables tiene que desaparecer. Si no desaparece ninguna de las dos variables, entonces puedes multiplicar una o las dos ecuaciones por una cantidad tal que, al momento de reducirse, se desaparezca alguna de las dos variables. Afortunadamente para nosotros, si nosotros observamos directamente la reducción de este sistema de ecuaciones, decimos 2x más 6x, pues simplemente me queda como 8x y y menos y se cancelan. Esto va a ser igual a 42 más 54 serían 76, ¿no? Serían, no es cierto, serían 96, 96, no sé por qué dije 76, serían 96, ¿no? Serían 96. Y entonces, de esta manera simplemente despejamos el valor de x, el 8 que estamos multiplicando, lo paso dividiendo, y decimos que x es igual a 96 entre 8. Vamos a hacer esta división, tendríamos entonces el 8 afuera, el 96 adentro, ¿cuántas veces cabe 8 en 9? Cabe una sola vez, me sobra 1, tenemos un 6, ¿y cuántas veces cabe 8 en 16? Pues 2, ¿verdad? Por lo tanto, 96 entre 8 es igual a una división exacta, que es igual a 12. Perfecto, ya tenemos el valor de x, ahora vamos a obtener el valor de y, ¿cómo? Sustituyendo el valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones la que nosotros creamos, o incluso en las iniciales, ¿no? No pasa absolutamente nada, y de esta forma podremos obtener el valor de y. Yo, por simplicidad, lo voy a sustituir en esta primera ecuación. Tendríamos entonces 2x más y igualado con 42. Ahorita simplemente reescribí, y ahora sí sustituyendo, tendríamos 2 por 12 más y va a ser igual a 42. 2 por 12 serían 24 más y, y esto va a ser igual a 42. Por lo tanto, y va a ser igual a 42 menos 24, y y va a ser igual a 42 menos 24, son 42, son 30, son 18, ¿no? Son 18, ahí estamos, perfecto, ¿no? Son 18. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería x igual a 12, y igual a 18, y esto pertenecería entonces al inciso B. Al inciso B. No me están diciendo las variables, pero no pasa absolutamente nada. De todas formas, nosotros ya resolvimos el sistema de ecuaciones, sabemos que son las respuestas correctas. Entonces, la respuesta correcta de este problema sería el inciso B. Y bueno, vamos a resolver el siguiente pregunta que me dicen. Un legislador en la Cámara Baja propone un modelo de bienestar para un habitante promedio. Este señala que el bienestar es inversamente proporcionado al cuadrado de la edad del individuo, directamente proporcional al cuadrado de su salario y directamente proporcional a los años que lleva casado. ¿Qué ecuación representa a B en términos de variables si gamma involucra las constantes de proporcionalidad? A ver, para poder resolver este problema, simplemente creo que tenemos que explicar la parte de directamente proporcional e inversamente proporcional, que es donde yo creo que se puede llegar a presentar el problema, porque no creo que tengan problemas en lo del cuadrado del individuo y el cubo del salario, nada por el estilo, ¿no? Entonces, ¿a qué se referencia directamente proporcional e inversamente proporcional? Recordemos que directamente proporcional es a referencia a dos variables que van a aumentar al mismo tiempo o disminuir al mismo tiempo. Es decir, que si son directamente proporcionales y uno aumenta, la otra también tiene que aumentar. Si uno disminuye, la otra también tiene que disminuir. Mientras que en inversamente proporcional es al revés. Una aumenta y la otra disminuye. Así que nosotros lo podemos ver de una manera más sencilla, como directamente proporcional es producto, inversamente proporcional es cociente. Así que vamos a empezar. Ahora, tendríamos, un legislador de la Cámara Baja propone un modelo de bienestar B para un habitante promedio. Empezamos nombrando nuestra función, que es B, que va a ser igual a... Este señala que el bienestar es inversamente proporcional. Tenemos un cociente inversamente proporcional al cuadrado de la edad del individuo. Aquí me están diciendo qué variable vamos a utilizar, en este caso es la variable E, entonces sería E al cuadrado. Directamente proporcional al cubo de su salario, directamente proporcional al cubo de su salario y directamente proporcional a los años que lleva casado. Entonces aquí tenemos nuestro producto, ¿verdad? S cúbica por A entre E cuadrada. Y después me dice, ¿qué ecuación representa a B, E en términos de variables si gamma involucra las constantes de proporcionalidad? Ah, pues en este caso vamos a multiplicar absolutamente toda nuestra expresión por gamma, porque precisamente gamma puede ser cambiante, ¿no? Por ejemplo, si yo a gamma le asigno un valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues precisamente quiero que observen que E va a aumentar 8 veces, A va a aumentar 8 veces y E va a disminuir 8 veces. Entonces ahí tenemos precisamente nuestra función bien planteada y esto sería precisamente el enunciado que me están dando, por lo tanto sería la respuesta correcta de este problema, el inciso D. No pasa nada, aquí está la gamma al inicio, pero a fin de cuentas es exactamente lo mismo, porque recuerden que está multiplicando, entonces no pasa nada, ¿no? Incluso podríamos escribirlo si nosotros queremos de la siguiente manera como B, E igualado a gamma, que va a estar multiplicando S cúbica por A, que va a estar dividiendo a E cuadrada, y sería exactamente lo mismo, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, ese sería entonces el resultado de este problema. ¡Gracias!